¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos sentimos la presencia de Dios en este lugar? Quiero agradecer esta oportunidad de estar en esta casa y de estar con los príncipes y las princesas de Dios. Les bendigo en el nombre de Jesús y declaramos una noche de gloria. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que le tome la mano a su hermano. Quiero que lo mire a los ojos. Y quiero que le diga estas palabras. ¡Qué guapo que estás en esta noche! ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Dile al que tienes a tu lado. Dile al que tienes a tu lado. Prepárate. ¡Prepárate! Porque este mensaje habla de los desiertos. Habla de los desiertos. Los desiertos de Dios y los desiertos del diablo. Y los desiertos de Dios te bendigo y declaro en tu vida y declaro en tu vida una unción sobre la vida y declaro en tu vida para cantar la palabra de la palabra. ¡Prepárate! ¡Vol David! ¡Volvamos a tu lado de la Sén Areca! ¡Volvamos a tu lado de la Sén Areca! pero nos habla en la montaña. Quiero invitarles en Primera de Reyes en el capítulo 19, versículo 9 en el capítulo 19, versículo 9 Primera de Reyes 19, 9 en el capítulo 19, versículo 9 ahí vamos a empezar a leer las Escrituras y ahí vamos a empezar a leer las Escrituras la poderosa Palabra de Dios la cruzante Palabra de Dios la que es viva y eficaz que puede cambiar el corazón del hombre que sigue haciendo milagros, maravillas y prodigios alguien dígame amén Primera de Reyes 19, 9 cuando usted lo encuentre me dice amén y si usted no trajo Biblia y si usted no está venido con su Biblia hacer que sea un cristiano ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos dicen amén? pero si no, como dice la Palabra de Dios el que tenga oídos para oír oiga lo que el Señor quiere hablar y escuchan lo que el Señor quiere decir gloria al Señor gloria al Señor Primera de Reyes 19, 9 en Roi 19, 9 y voy a leer en el nombre poderoso de Jesús Cristo ¿cuántos dicen un fuerte amén? ¿cuántos dicen un fuerte amén? y allí se metió en una cueva y allí se metió en la caverna donde pasó la noche y vino a él la palabra de Jehová el cual le dijo ¿qué haces aquí, Elías? ¿qué haces aquí, Elías? él respondió he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos él respondió j'ai déployé mon zel por el Eterno el Dios des armées porque los hijos de Israel han dejado tu pacto car los hijos de Israel han abandonado tu alianza han derribado tus altares y han renversé tus hoteles y han matado a espada a tus profetas y ellos han tué par la épée de tes profetas y sólo yo he quedado yo soy, resté-moi seul y me buscan para quitarme la vida y él cherche a motel a dire él le dijo sal fuera y ponte en el monte de Jehová l'éternel dice sors y tientas en la montaña devant l'éternel y es aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová y voici l'éternel pasa y devant l'éternel y hubo un vent fort y violent que déchiré les montagnes y brisé les rochers pero Jehová no estaba en el viento l'éternel n'était pas dans el vent y tras el viento un terremoto y après le vent se fue un tremblement de terre pero Jehová no estaba en el terremoto l'éternel n'était pas dans le tremblement de terre y tras el terremoto un fuego y après le tremblement de terre un feu pero Jehová no estaba en el fuego l'éternel n'était pas dans le feu y tras el fuego un silbo apacible y delicado y después un murmur doux y léger y cuando Jehová cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva y aquí vino a él una voz diciendo que haces aquí Elías y aquí le vio entendre ses paroles que fais tu ici Elías Amen Levantes sus manos oramos al Señor amado rey en el nombre poderoso de Jesús en el nombre puissant de Jesús oh te damos toda la gloria te damos toda la gloria te damos toda la alabanza te damos toda la gloria te damos grande y poderoso car tu es grande y puissance y hoy delante de tu pueblo et aujourd'hui devant ton peuple ministre a nos señores ministre nos señores purifica nos señores purifica te glorifica te Señor imparte nos señores de tu sabiduría de ta sagesse de ta connaissance de tu espíritu santo que nadie se vaya de este lugar como entró que reciba poder que reciba autoridad que reciba revelación en el nombre de Jesús pero toda la gloria para ti para siempre en el nombre de Jesús amén 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 aleluya aleluya quiero hablarles un poco de la historia de Elías j'aimerais vous partager un peu sur la historia de Elías Elías venía de una gran victoria Elías venía d'une grande victoria Elías venía de una proeza de una sania pero Elías tenía un problema él trabajaba muy solo él trabajaba muy individuel él no sabía trabajar en equipo él no entendía que era importante trabajar en equipo y cuando usted tiene victorias no necesita mucha gente a su lado pero cuando vienen los problemas y cuando vienen las dificultades necesitamos la buena mano de alguien necesitamos la palabra de aliento necesitamos el consejo necesitamos el abrazo y nos avons besoin de ser poli una palabra de fe que nos levante y una palabra de fe que alguien puisse nos donner por eso necesitamos hacer amigos en el reino Satanás trabaja en bloques Satan trabaja en masse ellos trabajan unidos ellos no se dividen ellos no se dividen como una persona en México que me dijo como una persona en México que me ha dicho ¿cómo puede ser que los católicos no se dividen? ¿cómo puede ser que los católicos no se se separen? que los mormones no se dividen? que los testigos de Jehová no se dividen? que los testigos de Jehová no se dividen? y ustedes que tienen la sana doctrina viven de división en división diga conmigo ay, ay, ay pero necesitamos unirnos unidos somos fuertes si nos somos unidos nos somos fuertes ponle la mano en el hombro al de al lado diga del que está a su lado unidos somos pobres desunidos desunidos somos presa fácil tenemos que unir nos vamos a unir diga del dos o tres nos necesitamos cuando le dan un aplauso querías venir a una victoria tienes que aprender a celebrar las victorias con una mano celebrando y con la otra con la espada porque el enemigo tiene un ejército que está detrás del primer ejército y es el contraataque de los enemigos Número uno, espíritus de venganza Número dos, espíritus de traición Número tres, espíritus de temor El diablo quiere levantar venganza contra nosotros Y tú no te puedes dormir, debes saber esto Por eso es que hay que levantar ayuno y oración Por eso es que hay que estar firme en la roca No puedes ser ingenuo No puedes ignorar las maquinaciones del inverno Dios nos ha dado el Espíritu Santo Espíritu mayor que todos los espíritus Para gobernar y para tener victoria En el nombre de Jesús Entonces viene espíritu de venganza y de traición Y el mensajero de Jezabel Inyecta temor en Elie Y dice para mañana Y dice a Elie Pour demain Tendré tu cabeza J'aurai ta tête Oh quiero decirte que tu cabeza tiene precio Tu cabeza tiene precio Dile al que está a tu lado Dile al que está a tu lado Tu cabeza tiene precio Dile al que está a tu lado Y el mensajero de Jezabel Ma familia, mi ministerio, ma maison No es en venta Y el mensajero de Jezabel Abandona lo que él tenía que hacer Y el mensajero de Jezabel La palabra desierto La palabra desierto En hebreo En hebreu Significa Lugar donde Dios habla Mier Là donde Dios habla A veces Dios tiene que meterte en el desierto Para decirte a tu una cosa Para hablarte a tu una cosa Jesús comenzó su ministerio en el desierto El desierto no es mala palabra El desierto es para formarte Para forjarte Para trabajar tu carácter Mettez-vous la mano en el ombro Y le están diciendo Dile al que está en tu carácter Dios tiene que trabajar tu carácter Dios tiene que moldearte Y el desierto de Dios Él te prépare Dios nos dice la desierto En los desiertos de Dios Caen maná del cielo Caen la gloria de Dios Y la gloria de Dios No se glorifican las arcas Caen las codornices Apariciones angelicales El desierto de Dios Es para hacer de ti una mejor persona Pero Diga conmigo Pero Hay Desiertos Desiertos Creados por mí Y hay, hay, hay ¿Y saben cuáles son los desiertos creados por nosotros? ¿Y sabez vos qué son los desiertos creados por nosotros? Los desiertos que crea el ser humano Son basados en la desobediencia Son basados en la desobediencia En las malas alianzas En las malas conexiones En las malas decisiones Quiero interrumpir Pero yo siento la presencia de Dios ¡Alyluya! ¡Alyluya! Yo siento la presencia de Dios ¡Alyluya! 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 Yo sé que esta palabra está haciendo algo quiero decirte esto los desiertos creados por el hombre sin caminar en la voluntad de Dios traen pérdida de tiempo pérdida de amigos pérdidas de fe pérdidas del primer amor pérdidas de una santidad todo es pérdida y sabes lo que más vale en el mundo es el tiempo por eso ponle la mano en el hombro del lado y díte a celui que está a tu lado no pierdas más tiempo no pierdas más tiempo abandona el desierto abandona tu fe en vez de tener de Dios en vez de tener de Dios un aplauso a Jesús en los desiertos artificiales la gente está enojada está con la cara larga con la trompita de l'elefantito alguien diga ya ya pero el desierto de Dios es para que la gloria venga sobre nosotros quiero hablarte de que Elías escapa y viene Dios y le da de comer aquí hay algo extraordinario Elías recibe recibe una comida que viene del cielo recibe agua que viene del cielo en una tarde recibió la provisión para 40 días y 40 noches yo vengo a profetizar que vienen provisiones para tu vida lo que se hace en una hora de 40 días y 40 noches recibelo, recibelo, recibelo palabra revelada la provisión para mi casa la provisión para mi casa en un instante lo hace en un instante lo hace en un instante lo hace dice lo que tienes a tu lado en un abril y cerrar de Dios pero aquí voy a el mensaje pero aquí voy a el mensaje esto tiene que ver con un vientre espiritual lo que tiene que ver con un vientre espiritual lo que tiene que ver con el vientre en la manipulación de los enemigos por eso no puedes meterte ahí por eso no puedes meterte ahí tú tienes que salir y tú vas a salir de este lugar porque es verdad que Dios nos habla en el desierto que Dios nos trata en el desierto que Dios nos chative en el desierto pero nos habla en la montaña oh gloria a Dios 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 procesa la vida en el desierto pero nos habla en la montaña y nos habla en la montaña pero por qué es esto es que Dios no puede descender Dios no puede descender cuando alguien está depresivo Dios no puede descender si estás enojado Dios no puede descender si eres caprichoso dile al de al lado te están hablando Dios no puede descender ahí tú tienes que subir tú tienes que subir y la montaña en hebreo significa asamblea de la oración él tenía que subir en la oración mientras tú te quedas quejándote Dios no puede entrar ahí Dios te va a decir sal fuera sal fuera y sube a la montaña dile al que tienes a tu lado vamos profetiza a él sal fuera y sube y sube sube el mundo vamos vamos díganle a la oración y tienes que subir y vamos y sube Dios tiene que invitar a subir Dios te invitar a montaña en Apocalipsis en Apocalipsis del capítulo 1 al 3 del capítulo 1 al 3 vemos como Dios le habla a Juan y él recibe las revelaciones y él recibe las revelaciones pero en el capítulo 4 él lo invita a subir y él le dice sube y él le dice monte monte y te mostraré las cosas que Jesús no podemos estar tan abajo no podemos no podemos estar tan abajo tú no naciste para estar abajo tú no naciste para ver de abajo tú no naciste para estar arriba oh aleluya oh aleluya tú no naciste para ser cabeza y no cola tú no naciste para estar arriba tú no naciste para estar arriba tú no puedes quedarte abajo ponle la mano y el hombre de al lado esto le está gustando mucho vine de al lado abandona las excusas abandona la queja abandona el chisme abandona el chisme abandona la mano abandona la mano y sube 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 elías tenía misiones y él y él y él había des misiones sabes que elías había cometido un error elías le dice a dios él y di a dios es que solo yo he quedado y que c'est solo yo que he resté a veces nos creemos que somos los únicos que somos los cínicos no hay otros también no hay otros mira hay mejores predicadores que yo hay mejores que tú y hay mejores que el que está a tu lado pero dios te escogió a ti para que proclames la palabra de dios posez-vos la mano sobre el pollo y dites-vos esas palabras tú no eres la última Coca-Cola cuando dicen amén tú no eres la mamá de Tarzán cuando me dicen amén tú eres importante pero hay otros también piensa en esto tú no habías nacido y el evangelio de jesucristo ya era predicado y tú te vas a morir un día diga conmigo dentro de mucho mucho y el evangelio seguirá siendo predicado si es que Cristo no viene antes pero mientras tanto antes y después la palabra seguirá siendo predicada entonces nosotros tenemos que hacer nuestra función nosotros no podemos desenfocarnos tú no te puedes desenfocar hay una predicación que dios me entregó hace un tiempo que dice que el asunto de la vida es la mente y el de la mente es el enfoque hay mucha gente buena y hay muchas personas buenas nobles que aman a Dios pero están desenfocados y si el diablo logra desenfocarte y si el diablo el essaye de te separar de la visión tú no vas a poder cumplir el propósito de Dios tienes que estar enfocados tú debes ser determinado y quiero hablarte de dos cosas cuánto la quieren recibir con ella no llego ni a Ginebra escucha lo que te voy a decir hay gente que tiene metas y hay gente que tiene planes quiero decirte que las metas son solo ilusiones son solo desilusiones porque las metas necesitan planes perdón oui les buts porque los buts necesitan planes cuando Dios pone un plan cuando Dios pone un plan es para que lo ejecutes es para que tú lo ejecutes hace un tiempo atrás y a un tiempo atrás yo estaba viviendo muy bien en mi casa y en mi comodidad en mi confort mi cama en mi cama todos mis servicios y todas mis affaires pero Dios puso una pasión por llevar la palabra mayor que mi comodidad mayor que mis necesidades personales una pasión por llevar el Evangelio de Jesús entonces pusimos nombre a este proyecto le pusimos América para Cristo una asignación familiar un viaje misionero donde voy a ir con mi esposa y mis tres hijos a recorrer toda América hace un año y nueve meses que venimos trabajando en el proyecto un proyecto de comprar un camión para hacer por tierra y recorrer todas las naciones para ir por la ruta y parcourir todas las naciones son mi hijo de Dios